Bienvenidos a Vuelta Rápida, por aquí por Tiempo Extra, te habla Kevin Mora y hoy estoy haciendo una dupla de pilotos al mejor estilo Schumacher-Hamilton, si se hubieran unido en Maranello, en Ferrari, y tengo un especialista acompañándome, el hombre que es el Lewis Hamilton de estas campañas ahí en Mercedes. ¿Cómo estás, Shaquille? Bienvenido. Yo sé que es un placer acompañarte. Si fuera un cine, quizás un Hamilton por lo negro, pero por el estilo no. Shaquille, para arrancar rapidito, porque eso es lo que quiere saber la gente, otra vez ganó Lewis Hamilton, cuarta victoria de la temporada, otra vez ganó Mercedes, segundo Max Verstappen, tercero Valtteri Bottas, Shaquille, pero vamos a hablar de Lewis Hamilton, un poquito más adelante de su récord, otra vez ganó Lewis Hamilton, Shaquille, ¿por qué? Mira, es difícil de explicarlo, es decir, es fácil de explicarlo, ¿no? Pero es difícil poder expresar con palabras lo frustrante que está haciendo la fórmula que está en temporada 2020. Cuando tú ves las demás disciplinas deportivas que brindan emociones y, vamos a decir, sorpresas, en la categoría renal del deporte motor no sucede, y entonces eso termina por generar esta frustración. Nadie desmerita el hecho de que Mercedes haya construido probablemente el mejor monoplaza desde que existe en la temporada 2014, que es el examen donde esté en condiciones y en las mejores facultades posibles, aunque no en el mejor rendimiento, a mi entender. Y hay que decirlo también, los rivales tampoco ayudan, porque ninguno de los equipos que están en la grilla tiene el monoplaza y las condiciones económicas para ponerse a la parada de Mercedes, y sucede este tipo de cosas que hay que agradecer, por cierto, que no había sido por la victoria de Max Verstappen el fin de semana pasado sucedía de 5-5, para descubrir que ahora no es de plata, sino son las flechas negras. Yaquil, pero si Valtteri Bottas tiene el mismo vehículo, ¿por qué no le ha podido convertir a Luis Hamilton, por ejemplo? Bueno, vamos a explicarlo, pero Valtteri Bottas es un piloto sumamente rápido, pero Luis Hamilton es mejor, punto y aparte. Segundo, pero hay mejores pilotos que Valtteri Bottas, eso es otro de los factores que condiciona los resultados que nos ponen en la categoría, y es que mientras Hamilton y Bottas en teoría deberían estar cerca en las mismas décimas, no sucede porque Valtteri Bottas no tiene las condiciones naturales, ni la determinación, ni el carácter de un Luis Hamilton, ni siquiera de un Max Verstappen, que con un auto muy inferior al de los Mercedes a lo largo de obtener muy buenos resultados, una victoria en la temporada, y además supera Valtteri Bottas en el campeonato, cosa que a mi entender es una recompensa, y como le mencionaba a distintas personas, mientras veía la carrera, Valtteri Bottas hace que extrañe Nico Roser, cosa que debería de quemarme la lengua, por decir ese tipo de cosas. Shaquil, mencionaste a Max Verstappen, le pudo vencer a las Mercedes la semana pasada, hoy termina segundo, como bien dices, es segundo en el campeonato, con 95 puntos. ¿Qué le falta a Max Verstappen, vehículo entonces, para competirle de lleno? Yo creo que Max Verstappen lo que está faltando es que el equipo que Red Bull en algún momento fue en la era, en el último de la era, nos explicó, con Sebastián Freti, bien que Red Bull siempre ha tenido este mito, desde que se empezó la era híbrida, y en especial con este cambio de que siempre está con el mejor chasis de toda la grilla, cosa que no es cierta, porque podemos verlo con los resultados del caso de Racing Point, que es un monoplaza de Mercedes la temporada pasada, un mejor chasis, un monoplaza con un año antiguo es mejor que el Red Bull de esta temporada, el staff técnico de Red Bull es un equipo estelar, pero no es suficiente, algo está pasando en Red Bull estructuralmente, que no termina por capitalizar, la buena gestión onda, cosa que es muy raro decirlo, porque onda ha tenido años muy malos en la categoría desde que regreso con Magdalena, y tampoco ha capitalizado el tema del talento de Max Verstappen, eso es un mal, ¿eh? que Red Bull corre, un solo piloto, porque a través de que se fue Daniel Rechardo a hacer dos campañas, ni Pierre Kass ni Alexander han dado la talla en el equipo y eso termina por condicionar más aún las posibilidades de que Max Verstappen pueda competir en mejores condiciones con el equipo alemán. Shaquille, hay que hacer el resumen del Gran Premio de España, pero podemos decir que el Gran Premio de España es un reflejo de la temporada y lo que viene pasando en los últimos años, ¿puedes dar un resumen casi que fijo? Mira, el resumen rápido y sencillo del Gran Premio de España, Hamilton partió primero y terminó primero, Valtteri Botas partió a su lado con el mismo monoplaza y lo sobrepasó antes de llegar a la primera curva, Max Verstappen y Lance Stroll, el niño rico, el papi le compró a un track en Williams y le compró un equipo y de paso le compró una marca importantísima de vehículos. Lo pasó antes de llegar a la primera curva y Valtteri Botas partió cuatro vueltas de pasar a Stroll y luego de ahí, el resto de lo mismo de siempre, Hamilton me gestionó los neumáticos, Mercedes gestionó bien la estrategia, le sacó alrededor de 21 segundos promedio a Max Verstappen, ganó una nueva victoria y se acerca el récord de Schumacher con mayor número de victorias en la categoría, Ferrari otro desatremado, ahora el del trombo es Charles Breckler, parece que los trompos se contagian y hay que decirlo que, bueno, Checo Pérez, no voy a hacer correr con Checo Pérez, fue víctima de una situación extraña que le permitió a nuestro compañero de equipo superarlo en la tabla de posiciones y ese es el resumen del gran premio de España. Vamos a aprovechar este primer episodio para analizar un poquito a un equipo que debería estar peleando arriba, pero no está peleando ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ni en ningún lado, como tú bien lo mencionas, está dando vueltas, que es el equipo de Ferrari, Shaquille, dame el panorama de Ferrari actual y si hay esperanza para el futuro para los fanáticos del cabalino rampante, danos un aire de luz, de que vamos a salir de este túnel, por favor, dinos que el año que viene veremos el sol. No, amigo, mira, ¿sabe qué pasa con Ferrari? Ferrari está como el fútbol clube de Barcelona y mientras el Barcelona tuvo su Bayern, Ferrari tuvo a Mercedes apodarte, mani, por cierto, curiosamente, ¿no? Lo curioso en el caso de Ferrari, que viene de este, Ferrari se equivocó y tengo que reconocerlo porque yo soy uno de sus grandes detractores, al despedir a Mauricio de Rivera Vene como jefe equipo hace dos temporadas, porque hace dos temporadas, como bien lo recordarás, Ferrari, con Kimi Wright, con iniciativas en febrero, estaba perdiendo el título con Mercedes y contra Lewis Hamilton, y desde que salió Mauricio de Rivera en la jefatura del equipo, que toma el equipo más que ha visto, hoy jefe de la escudería italiana, se han sucedido una serie de eventos desafortunados y es que Ferrari en la temporada pasada tuvo un motor ilegal, el cual nunca se conoció cuáles eran las condiciones ilegales de ese motor y que se lo quitaron, y por eso estamos viendo el rendimiento de Ferrari esta temporada, no se hace a frente que desde que el contacto con Lewis Hamilton en la temporada 2017 en la campaña de Azerbaiyán no ha sido el mismo, y que vive en trompo tras trompo tras trompo, la llegada de Charles Leclerc, que si bien es un muy buen piloto, pero no está ni cerca del nivel de Max Cresc-Apencamiento, debe ser el mejor piloto en la categoría. A eso le suma que el equipo no tiene norte técnico, porque esto es un deporte donde técnicamente es un deporte conjunto, y si no están muy claras las directrices, sucede lo que estamos viendo en Ferrari. De cara a la temporada que viene, te voy a decir malas noticias realmente, en términos globales, es el mismo reglamento que este año y son los mismos monoplasas que esta temporada. La única ventaja que puede tener Ferrari es que va a sumar, o me dicen, que va a pedir una reestructuración técnica donde hace pensar que puede mejorar la situación, que va a poder tocar el motor, cosa que es importante para el estudio de Maranello, con respecto a Renault, Honda y Mercedes, cosa absurda, porque por el año pasado era el motor más rápido y ahora era el motor más lento en toda la categoría, va a sumar a Carlos, entender, es un piloto que pueda aportarle tranquilidad al equipo porque no demanda los resultados que puede seguir un detracampión en el mundo como Sebastián Vettel, y además, cosa que a muchos les puede arreglar, a muchos les puede doler. Carlos Sainz ha sido artífice del repunte de McLaren en los últimos dos años, y ese mismo ciclo se podría repetir en los 12 meses cuando él llegue. El tema con Ferrari, que sucede es que tiene que haber una directriz, es decir, un norte a qué punto ir. Ferrari, ¿qué va a apuntar? ¿A ir a buscar, a recuperar el terreno perdido, a la próxima campaña, o a esperar que cambie el reglamento para 2022? La primera pregunta que creo que Ferrari lo mejor que puede hacer es votar estas dos temporadas, reorganizarse, reagruparse y prepararse para ser el mejor equipo de cara al nuevo reglamento cuando se cambie toda la categoría de cara a 2022. Si vuelve a suceder lo mismo de hace algunos años, que un año mal, un año bueno, por intentar tener resultados que no hay que seguir en la misma sequía que tiene desde 2008 con el título de consultor, y en 2007 con la recomendación hasta ahora, con el título italiano. Bueno, ya para despedir este primer episodio, Shaquille, vamos a leer una pregunta que nos mandó Alexander Rivoli, que nos la mandó por las redes, y la vamos a compartir para que feliciéramos a ti. La temporada, mira cómo arrancó, la temporada es aburrida por el dominio de Hamilton y Mercedes, y si tú crees que esto pueda cambiar pronto. Así que, Shaquille, vuelta rápida para ti. La temporada es aburrida y va a seguir siendo aburrida a pesar de tener el mejor calendario en los últimos siete años que ha tenido la Fórmula 1, sin pisar tierra mexicana, tierra europea y tierra asiática. Y si va a cambiar, no, no va a cambiar. El único milagro que puede suceder es que declaren ilegal el DAS, uno de los artificios técnicos que se llama más rápido que el resto, y que, bueno, también cuando Red Bull consiga de alguna forma ponerse a la parte tecnológicamente con la escuriduría alemana, el resto va a ser lo mismo que estamos viendo. Es más interesante, insisto, ver gol que ver la temporada en la Fórmula 1. Y si a eso le sumamos, que en votos PP, la categoría con la que compite por la atención en el público, está teniendo una de las mejores temporadas de los últimos años, es simplemente ponerle el último clavo a la tauda de la categoría alemana hasta el aumento del deporte a montón. Bueno, y con esto, ahora, el día de hoy, tenemos que bajar la bandera. Cuadros, muchas gracias, Shaquille, por haber estado con nosotros. Hola, a ustedes, chicos. Decidles a los fanáticos de Ferrari, tranquilos, se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Miren el club Barcelona. Miren al Bayern y miren a los alemanes. Los alemanes son los verdugos de mucha gente, nacieron en el 87, y si no entendieron la referencia, vayan y vean la geografía. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio, Shaquille? Dentro de dos semanas, el Gran Premio de Bélgica en el mejor circuito del mundo. Va a ser la próxima carrera de la Fórmula 1, la cual, lo puedo decir de una vez, va a ganar el examen. Bueno, ya con ese pronóstico de Shaquille, despedimos por el día de hoy, vuelta rápida. Nos encontramos entonces en dos semanas para hablar de lo que será el Gran Premio de Bélgica. Comenten aquí abajo sus preguntas para Shaquille, y también en las redes sociales de Tiempo Extra RD. Alexander me mandó como cinco preguntas, pero a él lo vamos a dejar para más adelante, que deje su fiebre, que no va a robar la cámara de todo. Así que nos despedimos en esta edición de la Vuelta Rápida en Tiempo Extra. Síguenos como arroba tiempo extra RD, arroba Shaquille Avalera, arroba Kevin Mora F. Estamos en todas las redes sociales. Nos reencontramos en Vuelta Rápida en dos semanas. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!